Recuerdo el pánico de cuando todo comenzó La gente no podía comprender lo que estaba pasando Realmente necesito a alguien Nuevamente te traigo un inquietante caso de TikTok En donde un chico mexicano parece estar atrapado en un mundo extraño diferente al nuestro Desde el primer video, todo es muy misterioso e inexplicable Según se entiende, el chico de los videos, cuyo perfil se llama solo Kellen Pareciera estar muy solo en su mundo Realmente creí que yo era la única persona aquí Hasta que... He intentado salir de aquí, pero... No hay salida Eso es lo que... Queda... Cuando voy a... Lo más alejado de la ciudad Simplemente vacío La noche No, no. 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 No, no.